El sindicato de los portuarios allí en la Ciudad Vieja, Matías Canzani Fernández, es el director escénico y arreglador coral. Los textos es de un colectivo del conjunto. Vienen a participar para buscar un lugar en el concurso oficial del Carnaval 2023, categoría Murgas, señoras y señores, canta Gente Grande. Te voy a dar un consejo para bajar la ansiedad. Andate de vacaciones en vez de meterte en Carnaval. Caen para batear, alborotando al barrio. Creen que son artistas solo por estar en un escenario. Desentonando, desentonando, primavereta. Nadie le dijo antes que ya es tan grande para pabear. Rescátese un lugar que está por arrancar, joyita en un cataxi, la murga en Carnaval. Si viene por pasión que estamos hoy acá, si hay plata de por medio bailamos mucho más. Ya se corre la bola en el Carnaval. En el Carnaval. Nadie nos invitó, pero en fin nos dio igual. ¡Vamos! 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 Vámonos! ¡Vamos! 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 Un calza se hizo viral Un día iban a llegar Influencers en el carnaval Oh no, oh no, oh no, oh no Sí, llegamos, las influencers al carnaval Para decirle, a ver si te das cuenta, papá Antes había un tablado en cada esquina Y ahora en cada esquina hay tres botijas Mirando TikTok en una ceibalita ¿Ubicás carnaval? Tenés que actualizarte, papá Desde la internet, la nueva voz del pueblo ha llegado Traiga la reposera y conéctese En cada celular un tablado, zarpado Yo muestro toda mi vida Por el Instagram, los videos que comí ya tienen tres mil likes Aunque diga la filada que no es trabajo Es igual que ser murguita en el carnaval Influencers cualquiera Veo Messi, Rosalía y Franchela Pepe Mujica, Carlos José y Canela Y también tenés que inventó la escuela Obulio Varela Claro, porque carnaval siempre le lloró los chistes a internet Hoy vinimos a pedir revancha A decir lo que él puede La tendencia Que le lloró los chistes a whatever Todos los chistes a la Así es lo que me hagan